Hace unas horas, trascendió que Sergio Corona habría sido hospitalizado a mediados de julio a causa de un infarto, lo cual generó la preocupación de su público por la salud del primer actor. La noticia fue compartida por Joel O'Farril, colaborador del programa Radio Fórmula, pero el actor aclara de Viva Voz que estuvo dos días en el hospital, pero no a causa de un infarto. Ya van varias personas que me hablan, que dicen que estoy en el hospital, y no, estoy en mi casa, me escucharás que estoy bien y que tomé unas vacaciones. Cayó que hace dos semanas estaba grabando y de repente tiré una cabeceada y en la grabación de una escena y me dijeron que estaba mal, comentó en entrevista a un medio de circulación nacional. Me preocupé por eso y me fui a un hospital y estuve dos días. Me checó un cardiólogo, me checaron los dientes, salí y vine a mi casa, destacó Corona. El actor de 94 años confirmó que abandonó la grabación de uno de los episodios de Como Dice el Dicho. Sin embargo, su chequeo mostró que no tiene nada grave, por lo que afirmó que se reincorporará la siguiente semana al famoso programa. Fue de chequeo de un pequeñísimo malestar que se confundieron todos. No terminé el capítulo que estaba filmando. Me fui del hospital. Me quedé únicamente dos noches y afortunadamente, sin ningún problema, aquí estoy de vacaciones. Concluyó.